Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno, como sabemos, el Eleanor, el Ford Mustang de la película 60 segundos ahora cambia de dueño y ahora por más de 300 mil euros, algo así como 100 millones de pesos chilenos y bueno, como sabemos, este Shelby GT500 del año 1967 que protagonizó algunas escenas de la película del año 2060 segundos protagonizada por Nicolas Cage, ha vuelto a la actualidad después de ser subastado en la Barrett Jackson por una cifra bien importante, se trata de un ejemplar que sirvió para rodar algunas escenas callejeras de esta película y ahora vamos a hablar de aquello, bueno, cuando nosotros, cuando se habla de Eleanor lo hacemos de uno de los autos más deseados, llamativos y conocidos de la industria del cine y bueno, el cual desempeñó un papel bien trascendente en las escenas finales de la película 60 segundos a los mandos del actor Nicolas Cage que no paró de disfrutar en todas y cada una de las escenas que protagonizó junto a este Ford Mustang que es bien especial y bueno, se trata, bueno, la actualidad nos vuelve a traer al mítico Shelby modelo GT500 del año 1967 de vuelta y bueno, y es que en las últimas semanas se ha celebrado la Barrett Jackson en Scottsdale precisamente en el estado de Arizona en Estados Unidos y bueno, donde el Mustang ha estado presente después de cambiar de dueño por una cifra bastante importante, en concreto habían sido de 385 dólares 342 mil euros, algo así como 128 mil millones de pesos chilenos al cambio, lo que ha permitido que Leonor haya encontrado nuevo propietario y bueno, a cambio de toda esa gran cantidad de dinero su dueño actual se llevó uno de los tres ejemplares que fueron utilizados para el rodaje de varias escenas de la mencionada película del año estrenada en el 2000 y bueno, según la descripción del auto esto sirvió para recorrer las calles del estado de Los Ángeles en aquella emocionante persecución que llevó a cabo Memphis con la policía, pues se utilizó para escenas callejeras además el auto viene acompañado de una matrícula empleada en esa película así como un certificado de autenticidad firmado por el presidente de Cinema Vehicles Service empresa encargada de construir los GT500 de la época y bueno o sea, de la película, quiero decir y bueno como se puede apreciar en las imágenes que viene que viene junto a esta información el auto no podemos decir que sea un producto que esté de serie y es que cuenta con un kit de carrocería específico que le otorga una apariencia muy agresiva y también muy llamativa bajo el capó de este auto se esconde un bloque Ford Racing V8 de 5,7 litros y está asociada a una caja de cambios de tres velocidades automática la suspensión también ha sido modificada y el chasis ha recibido alguna que otra mejora para que se aumente la rigidez y bueno, y por último cabe recordar que a principios del pasado año nos habíamos enterado de que una compañía norteamericana había alcanzado un acuerdo con la esposa del creador y guionista original de la película en 1974 para poder fabricar bajo licencia una serie de mustangs similares a los que aparecieron en esa película y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifora, chao